Me decían, ya saben, no, los que salimos de abajo no tienen freno, ma, ey Y ella se pone puti, 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 puti Y a ella le encanta mover todo ese booty, booty Y ese totito rosado huele a tutti, frutti No sé si es fan, no es grupi, 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 grupi Y ella se pone puti, 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 puti Y a ella le encanta mover todo ese booty, booty Y ese totito rosado huele a tutti, frutti No sé si es fan, no es grupi, 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 grupi Ella me quiere, me llama y me tiene Está conmigo porque sé quien le conviene A ella le gusta carita de nene Pero en la cama siempre se entretiene Quiero que mueva toda la cadera Este talento no lo tiene cualquiera Es la nueva era, ey Mami espera que en breve yo tengo llena toda la billetera Y ella se pone puti, 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 puti Y a ella le encanta mover todo ese booty, booty Y ese totito rosado huele a tutti, frutti No sé si es fan, no es grupi, 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 grupi Y ella se pone puti, 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 puti Y a ella le encanta mover todo ese booty, booty Y ese totito rosado huele a tutti, frutti No sé si es fan, no es grupi, 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 grupi Yo lo enrolo, ella lo prende Guacho bobo, la baby no se vende Le gusta mi music, dice que la enciende Y esta soltera porque nadie la comprende Mamita que lo que, con que lo que Yo me morí cuando a vos te toqué Hoy nos vamos juntos pero no te me pegué Que yo quiero beber, vacilar y joder Le dico todo como se mueve, es hija del demonio Se viene conmigo aunque sabe que tiene novio La cubre la amiga y además es obvio Que le gusto yo porque tengo estilo propio Y quiere castigo, yo no soy grey pero me pongo sátiro Ella le dice al novio que yo soy el amigo Y si quiso, nadie la obligo Y ella quiere castigo, yo no soy grey pero me pongo sátiro Ella le dice al novio que yo soy el amigo Y si quiso, nadie la obligo Ey, y ella se pone puti 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 Y a ella le encanta mover todo ese booty booty Y ese totito rosado huele a tutti frutti No se si es fan, no es grupi, 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 grupi Y ella se pone puti 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 Y a ella le encanta mover todo ese booty booty Y a ese totito rosado huele a tutti frutti No se si es fan, no es grupi, 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 grupi Me decís Jean, ya sabes, no Los que salimos de abajo no tienen freno, ma Rodri D, demuestre Rar, mami